Para toda la gente de Facebook que dice que no nos tomamos esto en serio, tenemos lenguajes o es y no nos vestimos bien, hoy les traigo un episodio especial. Esto es un programa para las personas que salen goleadas. 7. Costa Rica 0. En la cantina SCA el 8 de diciembre a partir de las 8 pm, vengan, celebremos o lloremos, lo que ustedes quieran, el año y tomémonos alguito. Pueden probar Cas de Luz, el primer licor de Cas costavicense, tal vez ganarse un premio para sus mascotas de Tobey Pets y otras sorpresas toanes que se vienen, así como probar una nueva hidromiel costavicense. Las entradas ya están disponibles en shop.nopasanada.com en preventa en 6 mil y el día del evento van a salir en 8 mil colones. Y dos varas, a las primeras 100 personas que compren en preventa les estamos dando un código de 10% en el merch nuevo y una persona al azar le estamos regalando una camisa de las nuevas. Lo que me lleva a la segunda parte de este mensaje y es que más hay merch nuevo de No Pasa Nada. Escuchamos sus pedidos y les trajimos otro release del Que Picha Todo, yo sé que todos querían eso, sentimiento muy real después del partido, suetes, hoodies, rajadas y hasta para todos los fans de Facebook ya pueden formar parte de la prensa canalla junto a nosotros. Lo tienen que pedir antes del domingo 27, es decir mañana, para poder recibirlo antes de Navidad y empezar conversaciones super cool de familia. Entonces, ahora sí, yo sé que no soy su presentador de todos los días y me vestí muy formal, pero es que estamos en No Pasa Nada Noviembre. Y hoy, antes de hablar de esto, señores bravos de Facebook, de esto, lastimosamente tenemos a un presidente acosador, también les quiero pedir un poco de su tiempo de infinito contenido para hablar de un par de cosas importantes sobre No Pasa Nada. Cada cierto tiempo cae gente nueva, gente que no sabe qué estamos haciendo o gente que no nos conoce o gente que nos conoce pero tal vez nunca supieron. Entonces, hablemos un poco de No Pasa Nada. Primero, explicar que No Pasa Nada es una especie de revista audiovisual que habla de muchos temas, una definición un poco general, yo sé. Pero nuestro objetivo de estos productos audiovisuales, ya sean videos, podcasts, entrevistas y demás, es conectar a las personas jóvenes y a ver, muchas veces las personas no tan jóvenes con cosas que nos parecen deberían ser importantes. Claro que entendemos que ese importantes es súper subjetivo, pero por eso tratamos de abarcar muchos temas. Muchas veces son cosas serias y a veces son cosas banales, pero a ver, yo creo que de eso se trata la vida. No todo lo que nos importa siempre van a ser las grandes causas de la humanidad. A veces lo que nos importa es entretenernos, distraernos, etc. Mare, pero ¿por qué hablan de esto y no...? Bueno, primero que todo, porque tenemos grupos de interés que nos prohíben... Es maravilloso, cuando se fueron de Ryan, sabía, yo sabía, yo sabía que estos 50... No, mare, a ver, claro que sabemos que dejamos muchísimas cosas por fuera que son importantes. Internamente tenemos una lista infinita de cosas y todos los días recibimos aportes de nuestra comunidad y bueno, es mi apuesta en que vamos a poder seguir creciendo y que vamos a llegar a poder hablar de más y más y más temas. Pero para mí no es suficiente únicamente con conectarlos con el mundo que los rodea. Eso claro que es parte, pero parte de la filosofía que tenemos aquí es cuestionarlo todo. A veces cuestionar a los gobiernos, a veces nuestra cultura, a veces la forma en que se hacen las cosas y siempre, siempre más, siempre nos cuestionamos a nosotros mismos. Todas las semanas empiezan con un cuestionamiento sobre qué estamos haciendo, por qué y si deberíamos de seguir haciéndolo de esta manera. O bueno, a veces del todo. Y es importante decir que otro valor nuestro es que no pretendemos ser dueños de la razón. Todo lo contrario. En repetidas ocasiones he dicho y mantengo que no sé nada y que no nos crean si no quieren y busquen por su propia cuenta y desarrollen su propio criterio. Siempre respondemos a los mensajes que ustedes nos mandan si nos mandan algo en privado o si les gustan noticias que no les gusta algo. Y de ahí, siempre les decimos, ahí está la evidencia. Ahora, si no les gusta la evidencia, eso es tema de ustedes. Y hablando de criterio, hablemos del nuestro. Claro que sabemos que de lo que hablamos y cómo lo hablamos y cómo pensamos sobre lo que hablamos va a estar basado en sesgos creados por nuestro entorno, educación, género, identidad, privilegio, orientación sexual, edad. A ver, maes, lo que ustedes quieran. El que piense que vive en el centro de la objetividad y superioridad absoluta moralista necesita salir un toque de la casa a ventilarse. Mae, un poquito más. Nosotros lo entendemos y hacemos todo lo posible por ser los abogados del diablo a todo lo que decimos. Y sí, dentro de eso está a la medida de lo posible considerar el sentido común y lo que sea que es la objetividad si es que esas dos cosas siquiera son posibles o existen. Y de paso, algo que me hace mucha gracia cuando hablan de los de No Pasa Nada, que sepan que no somos un colectivo de mentes que piensan igual y hacemos esto por hobby. La habilidad es que No Pasa Nada es un microemprendimiento, súper micro, donde he buscado encontrar gente que nos ayude a realizar el cometido que tenemos, que ya les contamos cuál es, como cualquier otra empresa. Eso significa que siempre van a haber personas frente y detrás de cámaras que van a cambiar con el tiempo. No siempre van a ser los mismos y que no pensamos igual en muchísimas cosas. Pero que claro, sí intento que compartamos algunos valores. Con eso dicho, también estoy consciente de que No Pasa Nada puede a veces parecer monótono en esos criterios, en especial porque durante mucho tiempo hemos sido más o menos las mismas caras, en especial de como el 2021 ahora. Y a ver, me encantaría poder llenarle sus correos, feeds y casilleros de suscripción de YouTube con una enorme diversidad de voces, opiniones e historias que ayuden a cerrar esa brecha que quizás ustedes vean o sientan en la representación de sus opiniones, de su identidad, de su punto de vista, pero mani, la verdad es que hoy simplemente no tengo cómo. Esto empezó con dos personas, y ni yo ni Lauren detrás de cámara. Conocíamos nada ni a nadie de este gremio cuando llegamos a Costa Rica para fundar No Pasa Nada. El equipo que tenemos hoy ha sido la progresión natural del mejor esfuerzo que podemos dar en encontrar gente para sacar el proyecto adelante. En resumen, Hoy No Pasa Nada es un microemprendimiento de comunicación audiovisual en el que intentamos hablarle a personas jóvenes sobre cosas que pueden o no pueden ser importantes sobre el mundo que los rodea, desde una perspectiva de cuestionamiento y con una forma, intentamos que sea diferente, creada por la forma y el fondo de la gente que trabaja acá enfrente y detrás de cámaras. Si les gustaría formar parte de esta comunidad, métanse a patreon.com slash nopasanadaoficial, suscríbanse en YouTube, reciban nuestro boletín diario y tengan acceso al Discord exclusivo de Patreon y un montón de cosas más que les damos y beneficios. Y si quieren salir anunciados en No Pasa Nada, los esperamos en anuncios arroba nopasanada.com para hablar. Y ahora sí, ¿vieron esto? Como les dije, esto es un programa para la gente que sale goleada. Eso porque mientras la Celi vivía la segunda conquista española y el país se convirtió en una fábrica de memes, salió a relucir que Recope ya dijo que por cálculos de la Arecep, ¿cómo se tira la bola? Ah, estos hijos putas. La gasolina Super y el diésel van a subir, pero bueno, la gasolina regular por dicha va a bajar. También salió la noticia de que en enero se viene un aumento de hasta 215 colones en pasaje de tren. Y para rematar, ahorita seguimos esperando que los precios del arroz cambien, ya que con todo y la famosa ruta del arroz, para los consumidores resulta que absolutamente nada ha cambiado. Les quería tirar tres rápidas, tres golcitos para empezar el fin de semana. Pero bueno, ya saben, costos de vida bajaron. Sentimientos sobrehechos. Aunque bueno, cosas que pueden resultar positivas, no sé. Esta semana se presentó un proyecto de ley por el Partido Liberal Progresista para bajar el precio del marchamo. Porque no sé si saben que... Costa Rica paga el marchamo más caro en la región. A pesar de que claramente no vivimos en el lugar con mejor infraestructura vial, ni mucho menos. El proyecto lo que plantea es primero algo que me imagino no tiene oposición por parte de ninguno de nosotros, que es detener el cobro del marchamo WPT3 por completo. Y luego lo segundo es cambiar la fórmula con la que se usa para cobrar el marchamo en sí para que deje de primero que todo subir con cada año, lo cual no tiene ningún... Y ojalá por medio de poner tarifas fijas y no variables como lo tienen otros países. Finalmente quieren eliminar el cobro del IVA sobre el seguro obligatorio, ya que según ellos no genera ningún valor agregado. Qué bueno, qué buena nota, creo, supongo. Ojalá podamos avanzar a tener algo menos tosco que ser el país con el marchamo más caro y con nada para demostrar de por qué lo somos. Y en temas de nuestro duro pasado al futuro, hablemos del cáñamo recreativo, propuesta sorprendente de nuestro presidente Rodrigo Chávez, pero que de fijo no le cuadra a los sistemas de poder actuales. Empezando con que el OIJ, quien dice, está absolutamente en contra del proyecto. De una forma poniendo una competencia, entre comillas, legal a los vendedores de droga. Si legalizamos la marihuana, el narcotráfico no va a desaparecer. No va a desaparecer el crimen organizado. Seamos claros al respecto. Muy claramente que OIJ no puede recibir dinero en donde se legaliza una droga como tal. Por lo cual, yo claramente entonces espero el plan del OIJ, por parte de su actitud moralista hacia el cannabis, de prohibir el alcohol y el tabaco. Ya que son legales, por ende los jóvenes van a pensar que son buenos, considerando que hoy las muertes relacionadas con el consumo de alcohol y tabaco están las millones en la historia de Costa Rica. Pero los organismos de ley alrededor del mundo siempre han buscado continuar la guerra a las drogas por medio de la prohibición y eso no resulta nada nuevo. Eso sí, las drogas que a mí me gustan, como el alcohol y el tabaco, que ya son legales, no me las toquen. El whisky y el puro, maes, eso sí no tiene absolutamente nada de malo. Maes, ¿y saben qué? ¿Qué? ¿Saben qué? Me encanta, me encanta hacer eso. Maes, la verdad es que yo no consumo. No me interesa consumir, no me veo beneficiado por el consumo de cannabis recreativo. Pero puta, maa, ya uno casi en el 2023 puede ver que la guerra a las drogas nunca funcionó, que en Costa Rica hoy el daño a la prohibición lo sufren los usuarios que van a seguir consumiendo, pero en condiciones poco reguladas y exponiéndose al crimen organizado, y que el daño criminal en su mayoría lo sufren comunidades vulnerables, donde el narcomenudeo y el impacto del financiamiento a los narcos se vive en día a día. Un ejemplo más de la criminalización de la pobreza. Ojo, maa, yo creo que ya, puta, podemos pasar la página en estas varas en donde hemos visto arrestos a gente por ventas de galletas y brownies que a mucha honra van y lo ponen en redes sociales como que el gran arresto, ¿verdad? Maa, dejemos del churuco, mis rockets. Yo creo que ya es hora. Y suave. Hay un toque. No piensen que con eso quiero decir y fomento a la venta en consumo libre absoluta de la noche a la mañana, porque eso tampoco. Todo lo que uno hace tiene consecuencias y tiene que ser medido con la vara. Ahora, claramente, todo eso tiene que ir de la mano con una campaña de consumo responsable, que significa que va a haber una curva de educación y con eso tenemos que dejar de repetir la falacia de que con la mota todo bien, no pasa nada, hashtag. Porque tampoco más. La mota, como cualquier otra droga, puede tener efectos muy fuertes en las personas. Si bien la adicción y la sobredosis no es igual que en el alcohol, el cigarro o la cocaína, no es tan fácil como decir, ah, madre, démosle viaje, fuimos de todo. No, no, no. El THC tiene muchas particularidades, como por ejemplo, que el consumirlo en combustible y fumarlo básicamente hace que sean casi que dos drogas totalmente diferentes, con efectos psicoactivos muy, muy diferenciados, que la gente no conoce y se puede ir de ride, por decirlo de la manera menos médicamente posible. Además de que las intensidades y variaciones del CBD al THC, en fin, hay muchas aristas que todos pueden tener un efecto serio en las personas, de lo más pesado que es que puede en algunas personas disparar casos de psicosis u otros trastornos más serios más. Hasta hay mucha gente generar una dependencia bastante pesada. O sea, más de uno conocemos a la persona que se fue de ride y ahora no vive sin estar fumando de cuando se despierta a cuando se duerme. Imagínate si fuera lo mismo con el alcohol, tomó el guaro de cuando se despiertan a se duermen, pero culturalmente pensamos de la vara diferente. El punto es que es un tema serio y se tiene que tocar con delicadeza, pero ciertamente pretender que sea ilegal y tema acabado no va a resolver nada. No nos lleva a una línea de discusión moderna y pretende resolver sin tener que pensar en mucho. Los invito a que vean el debate de perspectivas que hicimos en donde varios expertos hablaron del tema. Pasando del tema y de pura casualidad, ma, ustedes tienen mascotas. Si es así, el apasionador de Welcome to Chepe les va a caer increíble. TobyPets.com la tiene en línea para mascotas más grandes de Costa Rica. Podrás ahí encontrar una gran variedad de alimentos, juguetes, accesorios y hasta medicamentos para todos peluditos. No se preocupen por las presas, Toby te lo entrega en la puerta de la casa. Si sos un pet lover que pasas chineando a tu mascota, no puedes perderte este cupón que te trae TobyPets.com, que es el siguiente. O tengan un 5% de descuento en toda su primera compra usando el código NPN. 5% en toda la tienda, ma, es. Solo ingresen a TobyPets.com, agreguen los productos al carrito, check in, check out y listo. En TobyPets siempre les darán un servicio personalizado, se van a cortar de sus varas, va a ser muy fácil de usar y demás. Pero hay más. Si son Patreon de No Pasa Nada, TobyPets les tiene una oferta especial para ustedes. No importa cuándo o cuánto compren, siempre van a tener ese 5% que les estaban ofreciendo al inicio. Revisen su correo de Patreon y vean sus beneficios. Gracias a TobyPets.com la tienda online de mascotas más grandes de Costa Rica por apoyar a No Pasa Nada y vayan a conseguir ese 5%. Más de 5% es bastante cuando se trata de comida de perro. Ahora, como no hubo show la semana pasada, hasta hoy estamos tocando el tema de las tiendas CIR. CIR, o es YR, no sé, es una tienda antes mejor conocida por cagarse en la fachada de edificios históricamente bonitos para imponer el insulto visual que ellos decidieron usar como logo. Hace ya una semana, un video filtrado por Canal 7 que nos vamos a enseñar, dejaba ver como personas a cargo de la tienda agarraban a palos, literalmente a palos, a dos trabajadoras de la tienda. Además, se dice que una de las mujeres le cortaron el pelo o la raparon contra su voluntad como parte de este castigo, al que se les sometió por un presunto robo, el cual alegan los dueños de la tienda. Y si uno piensa que eso es suficiente para identificar el tipo de persona que estaba o está a cargo de estas tiendas, representantes de la tienda no solo hicieron eso, pero tuvieron la osadía, cara, la jacha, de ir a ser entrevistados por Canal 8 e intentar justificar los hechos, reconociendo en la misma entrevista que sí, ellos saben que la golpiza pasó y fue real. Aquí, eso es impresionante, pero, aquí cito, antes de pegarles siempre les dimos la oportunidad de que nos dijeran la verdad para que no les pasara nada, pero nunca quisieron y por eso pasó lo que pasó, dijo uno de ellos. A ver, ¿por dónde empezar? Primero decir que extiendo mi inútil solidaridad con las personas a las que les sucedió esto y espero que el sistema no las deje botadas en el camino de haber algún tipo de justicia. Yo sé que no significa mucho, pero es lo único que puedo hacer. Lo segundo es que, bueno, no me sorprende, y al mismo tiempo, claro que me duele ver estos recordatorios que el sistema que creamos nosotros mismos tiene el espacio para que ese tipo de cosas pasen. Qué crudo y qué fuerte y qué decadente es ver ejemplos tan cotidianos de esta parte de nuestra humanidad, o quizás, más apropiadamente, falta de lo que queremos pensar en la humanidad, que si no fuera por un video filtrado aquí o una alzada de mano allá, estos momentos pasan desapercibidos. Porque, a ver, sepan que como esto hay miles. De hecho, que el visitante de la UNO que está en este momento en el país dice que esto es solo la punta del iceberg en cuanto se trata a esclavismo laboral. Me duele y me hueva, maes. A ver, como costarricense, como ser humano, como persona que vive en esta sociedad donde nos toca a todos existir, que permitimos que nuestro sistema de valores colectivos se encuentre tan torcido y tan decadente. Pero por encima de todo, más que recriminar y apuntar el dedo hacia afuera con un sentido de indignación moralista, creo que cabe que todos y yo también hagamos una reflexión sobre cómo esto no es ajeno a nosotros mismos. Y creo que cabe en este espacio mencionar que todos podemos intentar reconocer que estamos haciendo mal como sociedad, que estamos haciendo mal como nosotros mismos, que veamos qué está ahí dentro, en nosotros, tan podrido, que un abuso de esta forma pueda ser parte del sistema en el que todos participamos todos los días. Inclusive destacar que en esta instancia, este desagradable sentimiento de rechazo que sentimos al ver el video o escuchar las historias sobre una injusticia de este tipo no viene ni siquiera de otro país o otra sociedad, como suele ser con muchas noticias que causan un revuelo social. Pero inclusive destacar que es tan parte de nosotros que pasó en nuestro pequeño país, en nuestra capital, en el centro de ella. Y fue perpetuado por personas que conviven entre nosotros, a otras personas que conviven entre nosotros. Y sí, claro, que mi primera instancia es decir que cómo va a ser posible. Pero antes de eso, antes de que salgamos corriendo a señalar y preguntar que cómo pasó, pensemos en que en efecto sucedió y que está en nosotros, el colectivo, idear una mejor sociedad que tenga cómo prevenir que esto siga sucediendo. Porque créanme, los abusos laborales como este, y de cero a cien, no empezaron aquí y no terminan aquí. Ahora sería algo que pueda rescatar, porque esto ha sido increíblemente mediático, el Ministerio de Trabajo realizó inspecciones y encontró muchísimas otras pocos sorprendentes irregularidades en la tienda. Desde el no pago de salarios mínimos, no pago de horas extra, irregularidades en los periodos de descanso y hasta la contratación de menores de edad. El Ministerio fue a 12 de estas tiendas en todo el país y dicen que literalmente en todas encontró irregularidades en el marco laboral. Por todo esto, se dice que tienen planeado detener al representante legal de la tienda, en específico donde se filtró el video. Y bueno, como todos en este país, hace falta ir y esperar sentados a que ojalá algo se haga. Ahora pasemos a hablar de los eurobonos que finalmente se le aprobaron al precio. En resumen, los eurobonos han ido, venido, causado episodios en la asamblea y hecho que nos vean a los ojos. Mirándolos a los ojos. A los ojos. El presidente quería 6 mil millones después de que de fijo no dieran embajada. La nueva embajadora de Suiza para Costa Rica será Ana Gabriela Macei Machado, que no es diplomática de carrera, no vive en Suiza, no tiene ninguna experiencia en este tema. Macei es abogada de profesión y hoy trabaja en un departamento legal del PANI. Puestos en bancos. Invitó a sus amigos de la fracción del PUS y al exdiputado y nuevo representante de Costa Rica ante el BCIE, Erwin Macís, a que lo acompañaran a su palco presidencial. Mira qué bonitas fotos. Aquí, en cualquier lugar. O plantaciones de cáñamo del todo. Aparecida y privilegiada de obtener esta primera licencia en la historia de Costa Rica no es una cooperativa, no es un productor pequeño, no es un startup de jóvenes. No, la empresa se llama Ingenio Taboga. Dando a Costa Rica están nada más y nada menos que las familias Arias Sánchez y Jenkin. Los diputados aceptaron darle 5 mil millones. Clásica negociación de Marketplace de Facebook, ¿verdad? Que el madre pide 6, uno le tira 2, a ver qué hace, y el firman por 5, madre, manda huevo. Pero bueno, lo que hay que saber es que la Asamblea se comprometió con autorizar los eurobonos del señor presidente por partes. Primero, dos montes de 1.500 millones para empezar y terminar el 2023, otros 1.000 millones en el 2024 y otros 1.000 millones. Esta hora está como un préstamo de gollo, ¿verdad? Ahora, todo esto está condicionado a que el gobierno ponga los famosos escáneres en aduanas y el proyecto de Hacienda Digital, lo que es algo bastante concreto y una de las promesas de campaña. Además, bueno, en campaña prometieron de todo, hasta eliminar el efectivo y hacer una sabana en cada provincia que yo sigo esperando sentado. Y claro, una vara mucho menos tangible que es presentar informe de transparencia. Eso es parte del plan. Debro, eso sí es parte del plan. Y creo, me imagino, tengo que pensar que todo el mundo quedó medianamente contento. Hay que ver qué pasa. Y no tengo ninguna duda que como los famosos puentes, por más que hagan rodar órdenes, va a costar poner los putos escáneres y Hacienda Digital. Entonces, eso lo van a usar como ficha de cambio para presionar al gobierno. No grites tanto, señor. Como una pieza de negociación, no ficha, perdón. Pero de todo esto, lo que más nos puede quedar a todos es el ejemplo de que esto fue un primer ejercicio del Ejecutivo negociando con la Asamblea bien chueco, doloroso y lleno de señalamientos hasta de corrupción. Ojalá aprendan que a gritos y golpeando la mesa las cosas no se van a hacer más fáciles. Pero pasando de temas densos a temas densos, hablemos de este video que todos nuestros amigos de Facebook pasaron comentando que por qué no lo habíamos comentado hasta en otras noticias de otros países porque la semana pasada no hubo show. Qué impresionante la obsesión enfermiza que tienen con la política ya al punto que es casi como un deporte en el que uno puede estar hablando de Perú, literalmente, de Pedro Castillo en Perú y brincan algo que tiene que ver con Rodrigo Chávez. Ni un enculado en el cole pasaba pensando tanto en la huila, pero bueno, veamos. Mención denunciando que en Costa Rica lastimosamente tenemos a un presidente acosador, machista, que fue echado del Banco Mundial por acosador y que hoy lo tenemos sentado en nuestra silla presidencial y que para los movimientos feministas es una desgracia tener esa representación que para muchas de nosotras es nuestro acosador, es nuestro violador e inclusive es nuestro asesino sentado en una silla presidencial. Pero esto no significa que los movimientos feministas y las personas feministas que hemos llegado al poder parlamentario de nuestra república nos quedemos calladas. Es más bien un incentivo para seguir gritando, alzando la voz y diciendo que no van a pasar ni van a retroceder en nuestros derechos. Para hablar de esto creo que primero tenemos que tener cierta información a mano y es el hecho de que a pesar de que el presidente, el oficialismo y personas cercanas a él han repetido en ocasiones repetido que él fue absuelto de acoso sexual eso simplemente no es cierto. No, esto no es una tergibilización de información, no, aquí no estoy cambiando las varas para decir lo que a mí me gusta, yo sé que los sentimientos sobre los hechos en esta vara pueden ser muy particulares pero quédense conmigo vamos a analizar esto a profundidad. Lo cierto es que el Banco Mundial lo investigó ya que se presentaron denuncias de al menos dos mujeres al menos y en esa primera investigación se encontró que Rodrigo Chávez sí incurrió en acciones y cito no bienvenida de naturaleza sexual contra las dos mujeres que lo denunciaron así como otras mujeres del banco. En el reporte inclusive se incluyen entrevistas por parte de varias mujeres y en general empleados del banco tanto hombres como mujeres que aseguran lo mismo incluyendo una ocasión en la cual durante una reunión liderada por recursos humanos cuando Chávez le pensaba cambiar de posición a Brasil de Indonesia en la reunión hablaban de tener un lugar seguro de trabajo respetable cuando una persona se levantó y dijo a ver seamos honestos todos sabemos de quién estamos hablando nuestro próximo director de país es un conocido acosador sexual muchos de nosotros hemos trabajado con él y era sabiduría común que él hacía eso pero como esa hay decenas de otras anécdotas sin embargo esa en particular es muy pesada ahora ¿dónde entra el tecnicismo que se ha utilizado Chávez desde la campaña y el oficialismo? bueno lo cierto es que al final se le terminó sancionando por medio de recursos humanos por conducta impropia y no expresamente por acoso sexual aunque la sanción vino por la investigación de acoso sexual y luego Chávez renunció dos días después como director de país de Indonesia ahora el tema de la denuncia y el tecnicismo del que se guindan es un tema que también es complejo todo el escudo que se ha utilizado es decir que el banco en sí nunca quiso expresamente decir la frase acoso sexual y aceptar que esto sucedió bajo su tutela lo cual es lo que denuncian los artículos como el Wall Street Journal o el New York Times en el cual básicamente se dice que para lavarse la cara el banco nunca lo quiso expresar así de claro lo metieron debajo de la alfombra básicamente ¿por qué? porque daña la imagen del banco también y por eso fue que dos años después cuando el primer proceso finalizó las dos denunciantes acudieron de nuevo a un tribunal especial a denunciar exactamente eso que lo habían escondido y que el tribunal que vio esa investigación y el tribunal que vio esa segunda investigación determinó de inaceptable y de fracaso que recursos humanos en esa primera instancia con toda la evidencia e información que tenía no lo clasificara así a rajatabla lo que Chávez hizo era acoso sexual tanto así que el tribunal dice lo siguiente es claro por el lenguaje usado en la carta de decisión que la conducta en cuestión fue reconocida por recursos humanos como de naturaleza sexual y luego el tribunal dice en suma los hechos del presente caso indican que la conducta del señor Chávez era de naturaleza sexual y que él sabía o debió saber que su conducta no era bienvenida ambas de estas citas textuales las pueden encontrar en el excedente resumen que hace doble check y los documentos originales de todas las fuentes para que ustedes vayan y revisen si no nos quieren creer que la información o quieren creer que la información también es canalla o compran la gorra y también nosotros describimos muchas de estas anécdotas y toda la información en el episodio de en el poder de Chávez entonces todo eso lo digo porque si le van a hacer crítica a Vindas bueno mínimo háganlo con la información que es y como tanto critican que somos total y completamente parciales cuando pasamos por el colador del presidente analicemos todo lo que dijo Vindas con la misma lupa anunciando que en Costa Rica lastimosamente tenemos a un presidente acosador que no es la primera vez que se dice y según alegaciones formales el departamento de recursos humanos del Banco Mundial y un tribunal independiente del Banco Mundial no es exactamente calumnioso decir esto machista está bien esto es un juicio de valor que hace la diputada para ella lo es y es una opinión y bueno eso es un juicio de valor y una opinión y ella lo estará diciendo que fue echado del Banco Mundial por acosador esta si es un poquito más compleja porque como les dije es técnicamente poco preciso decir eso ya que el banco se quitó el tiro y lo dejó renunciar justo después de ser sancionado bajo el tecnicismo que ya discutimos a ver que si uno puede leer entre líneas y ver la situación de esta manera pues claro creo que muchos podemos verla así creo que eso está clarísimo pero si vamos a sacar la lupa y es de ser abogados que a ver lo hacemos con el presidente si esto resulta impreciso y que hoy lo tenemos sentado en nuestra silla presidencial y que para los movimientos feministas es una desgracia tener esa representación para que para muchas de nosotras es nuestro acosador es nuestro violador e inclusive es nuestro asesino sentado en una silla presidencial en su criterio en su criterio como mujer ella define que temer a una persona como Rodrigo Chávez con todo su bagaje de representación del país es eso y de ahí que vamos a hacer pretender que eso no es cierto ignorar esa realidad no esa es la realidad de ella y de muchísimas mujeres y no no me vengan con ah entonces usted quería a Figueres no maje primero que todo es una terrible equivalencia falsa ya estamos en este gobierno y creo que hay que dejar la campaña de lado no me lloren con equivalencias falsas y guarden el absolutismo moralista o las teorías de conspiración o bueno háganlo para que alimenten las redes sociales y así les llegamos a más gente y así les cuadra más a otra gente lo que hacemos y con eso mis amigos terminamos hoy hay mucho de que hablar pero creo que ya nos pasamos de verga con este larguísimo show y yo me puse un traje maes y Kenneth está enfermo nada más entonces esperamos que vuelva pronto a ver qué pasa por vida